Iba caminando a la orilla del mar Y la neta el chile te vi a punto de nadar Dije madre mía, esta morra se va a ahogar Pero como sirena muy chingona te rifaste No podía dejar de verte y te empecé a estoquear Cada cosa que tú hacías me sorprendía más Recitar poesía a los patitos, neta Y como si nada, lo siguiente en patineta Tú eres weird, pero entraste de repente Tú eres weird, y aunque no puedo entenderte Tú eres weird, tu locura es diferente Tú eres weird, y me tienes volando Baby, te caíste de la cuna de chiquita Y muy tristemente te afecto en la cabecita Y todos te miran con cara de ¿qué pasó? Pero para mí tú eres out of this world Solo tú tienes una mascota caracol Y duermes con calcetines cuando hace calor Pero me conquistas con esa imaginación Aburridas las normales, you're my lovely weirdo Tú eres weird, llévame a tu infierno Tú eres weird, voy a tu cementerio Tú eres weird, yo no te detengo Tú eres weird, despierta este zombi lento Me tienes prisionero, estoy contento Yo por ti me esmero Y ya te cuento, mira que no exagero Que hay talento, yo por ti dejo de ser soltero Baby, estás locata y tú me haces delirar Con esa boquita quiero que me muerdas ya Llévame al espacio, come on baby, ponme high Haga mostras